Uy, no sé cómo empezar esto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, un nuevo domingo. Espero que estén súper, súper bien. El día de hoy les voy a comentar y voy a hablar sobre algo que no había querido hacerlo por mucho tiempo. Más que nada, miedo a las críticas, miedo al hate. Pero ya que he visto que en verdad muchas influencers han hecho público sus operaciones, ya sea de busto, de abdomen, de lo que sea, lo han hecho público. Y yo de curiosa me he metido en los comentarios y la verdad que hate poco. Nos faltan los comentarios envidiosos, ¿cierto? Pero además de eso, puro amor. Y dije, ¿por qué yo no? ¿Por qué no contar mi experiencia? No puedo creer que estoy hablando de esto. Entonces nada, para eso estoy el día de hoy. Vengo a conversarles sobre mi aumento mamario. Hay algunas personas que sí se dieron cuenta, ya. Porque hubo un momento en TikTok donde yo de ser súper planita. Que pasé de un día a otro a tener bubis. Y yo sé que hubo gente que sí se dio cuenta, en ese momento Yuval había cumplido recién los 18. Y creo que la operación no estaba aún como tan normalizada. Entonces cada vez que yo vi un comentario que decía como, ¿te operaste? Y yo, borrar, 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 borrar. Pero ese miedo ya no está, ya me da igual. Ya creo que es algo que me hizo muy feliz. Al día de hoy sigo muy feliz. Esta operación yo me la hice el 2021. ¿Me equivoco? ¿Cuándo me la hice? Falso, falso. Esta operación yo me la hice el 2020. Uy, cómo pasa el tiempo. Ya van dos añitos desde que me la hice y no me arrepiento de nada. Siempre para mí fue un tema el ser planita de bubis. La verdad es que sufrí mucho en el colegio porque tenía compañeros que de repente hacían comentarios que dañaban. O sea, era súper confuso para una niña de 12, 13 años ver como sus compañeras de curso, sus amigas, entraban a la etapa de la pubertad, sus cuerpos cambiaban. Y el mío seguía igual. Entonces sí, fue súper complicado. En los paseos de curso yo nunca me metía a la piscina por ser muy flequita, por lo mismo, por básicamente no tener volumen. Y no faltaban las personas que en verdad no lo hacían más fácil. Todavía me acuerdo de algo que fue súper traumático. Tenía como 15 años. En mi colegio habían dos cursos, el A y el B. Yo pertenecía al B, para hacerles contexto. Mi papá de regalo me compró un espejo porque yo no tenía como espejo, de estos espejos largos para poder verme. Y yo quería uno, entonces mi papá me lo compró y me lo regaló. Pero estos espejos eran de esas que, por ejemplo, si tú te pones como muy cerca, como que te ancha. Y si te pones como lejos, como que te... No sé, era de esos típicos espejos raros que de repente como que... Si tú estás lejos, así, así, te ves como incluso deforme. Les voy a dejar una foto de cómo era mi espejo. Yo me estaba sacando fotos en ese espejo. Y me puse de tal forma, de lado, y queriendo sacar foto, ya... Todas lo hemos hecho, todas lo hemos hecho. Y claro, yo como que exageré un poquito la pose. Y el espejo, como te... O te daba volumen, o no te daba volumen. Yo me puse a tal distancia que el espejo me dio volumen. Y me dio un volumen en el foto que yo no tenía. Antes de subir esa foto a Facebook, yo le pregunté a mi papá, porque en ese momento usábamos Facebook. Se la mostré a mi papá y le pregunté si la podía subir. Porque en el fondo yo igual sabía que se mostraba algo que no tenía. Y mi papá me lo advirtió. Yo me acuerdo perfectamente que mi papá me dijo, si quieres súbela. Pero te enojo. La cosa es que la subí. Al día siguiente, en el colegio, había Jeans Day. Que es cuando tú pagas como 300 pesos y podías ir con ropa de calle. No con uniforme. Y me acuerdo perfectamente de este momento que yo estaba subiendo las escaleras del colegio. Y un grupo del curso del A. Repito, yo estaba en el B. Un grupito de estos que estaban en el A. Había un chico en específico de ese curso que me caía pésimo. Y cuando yo paso por su lado, este grupito que estaba justo ahí como antes de subir la escalera. Yo voy subiendo. Y me acuerdo perfectamente que ese mismo tipo que a mí me caía mal me dijo, mira, en específico no me acuerdo cómo fue. Pero me dijo como, a ver, ¿cachai? Como por la foto que yo había subido. Como, ay, a ver, date la vuelta y no sé qué. Fue en ese contexto. Y claro, yo igual me paralicé. Y al subir la escalera, yo igual como que tendí como a exagerar mi postura como tirándolo para atrás. Para exagerar lo que se veía en esa foto, porque tenía un grupito de seis... Iba a decir una palabra, pero... Tenía un grupito de seis minutos atrás mío molestándome con 15 años. Traté de exagerar la postura. Y este grupito, al cachar que claramente yo no tenía lo que yo había subido en esa foto, se empezaron a reír. Me sentí muy pasada a llevar como... ¿Por qué? ¿Cachai? Yo asumo que subí algo que no tenía, pero es que también venía con un trasfondo. Porque yo venía ya de por sí con comentarios de gente que me repetía constantemente lo que no tenía. Y al ver que se me veía algo que quería y que deseaba, me sentí bien. Y al día siguiente se rieron de mí. Igual es súper difícil hablar de esto porque en verdad fue un momento muy, muy traumado. A lo que voy es que siempre durante mi etapa escolar tuve que lidiar con este tipo de cosas que no fueron fáciles. Fue muy difícil quererme por mucho tiempo. Y se me dio la oportunidad, gracias a mi mamá, que yo sé que iba a estar viendo esto. Se me dio la oportunidad, gracias a mi mamita, de poder operarme. Les juro que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. No solo mi autoestima mejoró, sino que me sentía bien conmigo. O sea, como que me sentía bien ahora en el cuerpo que tenía. En cuanto a decisión y emociones, fue totalmente un cambio. Si tú estás pasando por eso y tienes la oportunidad de hacerlo y quieres hacerlo, no tengas miedo. Yo tenía miedo y créeme que no me arrepiento de nada. Ahora que ya mostramos lo emocional, contarles lo que fue mi experiencia. Yo nunca me preparé como mentalmente para el dolor que podía sentir post-operación. Nunca me imaginé tampoco que iba a sufrir tanto como sufrí. Llegamos al día de la operación, todo súper bien. Yo estaba súper emocionada, estaba súper feliz. Muy nerviosa también. Me acuerdo que cuando me pasaron los papeles para firmar, porque antes de una operación te muestran como... Te piden firmar unos papeles en caso de que algo salga más. Como para que estés al tanto de la operación, más que nada, de sus pros y sus contras. Y yo me acuerdo que leí y decía... Fallos que pueden ocurrir como en la operación. Era algo así, ¿ya? Era algo así. Y yo... Mamá... Ese miedo lo dejé pasar. Y me pasaron a una habitación antes de entrar a la operación para sacarme la ropa, ponerme como esta bata quirúrgica, el gorrito... Si mal no me acuerdo, también te pasaban como unas medias. Y entra ahí que yo esperaba con mi mamá y no sé qué, bla, 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 bla. Entra el doctor y me dice... Ya, ok, sácate la bata, vamos a ver que todo esté bien, tuki, 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 tuki. Me vio, me rayó, me rayó como con un plumón, no sé qué, por aquí, bla, 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 bla. Me dijo, ya estás perfecto para pasar tu operación. Lo único... Y yo así... ¿Cómo que lo único? Hay un pero. ¿Qué pasó? Y él me dice, no, mira, lo único, porque yo me quería poner 300 cc. Y él me dice, mira, no tengo 300 cc, tengo 305 cc. Y yo, ¿cuál es el pero? Como me da igual. Oye, son 5 cc más, como me da lo mismo. Como, sí, tú dale. Y al final en vez de 300 cc me terminé poniendo 305. Me había probado otros implantes como con más aumento, pero me pasa que yo igual soy flequita. Entonces sentía que por ahora ponerme más era como quizás... ¿Cómo lo explico? Como que iba a ser como un palito y no quería verme como con dos globos. No quería que se diera como... A mí, a mí, en mi cuerpo no, no... No. Como igual hay que ir cambiando los implantes con los años, ahora me voy a poner 300 cc. Y si en un futuro quiero ponerme más, me pongo más. Por ahora solamente quiero esto. Y creo que está perfecto. ¿Pasaron como dos horas, si no me equivoco? No, quizás no tanto. Mira, es que fue hace dos años ya, entonces me acuerdo de pocas cosas. Lo que sí pasó como, digamos, una hora y media, dos horas. No más que eso. Y me vine a buscar una enfermera, creo que es la que te vine a buscar. Me vine a buscar una enfermera. Y ahí yo entré recién en razón como de... Ay, Dios mío, esto es verdad. Me voy a operar. Como ahí recién caí en la cuenta, como concha. Y ya, y ella me llevó y no sé qué. Y yo iba, y mientras iba caminando, iba como con la bata así como caminando, como cerrándome esto. Porque me daba vergüenza que alguien me mirara, ¿cachai? Porque justo como atrás de la parte del foto la cuestión está como abierta. Ya pasé, me acostaron en la camilla y no sé qué. Y me acuerdo que me acostaron con los brazos estirados. La enfermera me explicaba y me decía, mira, te vamos a poner... Esto que te duerme, ¿cómo se llama? La anestesia. Me dijo, ya mira, respira. Ay, yo hago la imitación. Me dijo, ya respira, te vamos a poner la anestesia. Y quiero que cuentes de 10... No, me dijo así como... No, mentira, me dijo que contara. Eso fue otra operación que tuve. Pero sí me dijo como, respira, te voy a poner la anestesia. Y me empezó a hablar. Como, háblame mientras yo te pongo esto. Y yo, ah, tengo tanto, tengo tantos años, no sé qué. Y me puso la anestesia. Y no fueron más de 3 segundos que yo... Ah, no, 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 no. Ahí empezaron claramente la operación y no sé qué. Y todo resultó súper bien. No hubo ningún drama en la operación. Ningún problema. Resultó todo de maravilla. Que la anestesia, no sé si es porque yo soy muy delgadita. Y la anestesia si me toma, me toma. Pero con todo, que yo no podía despertar. Mi mamá me decía como, hey, como, hey, Coti. Como, ya, tenemos que irnos para la casa. Y yo como... Y me volví a dormir. Y me acuerdo que abría los ojos y me volví a dormir. Como que no podía. Era una lucha interna diciendo como, Coti, ya, ya, ya. Dormí harto. Mi mamá me dijo que estuvimos como 4 horas tratando. Bueno, ellos, mi mamá y mi papá. Estuvieron como sus 4 horas esperando a que yo despertara. Y yo acá, ya, desperté. Me subí al auto y les juro que lo único que sentía era como un peso acá. Pero molesto, pero molesto, molesto, molesto. Era una sensación tan como, sácame esto. Como realmente como desesperante. Llegué a la casa y en cuanto pisé la casa, les juro que empezó un dolor. Nunca, nunca, nunca lo había pasado tan mal post-operación. Gente, era un dolor terrible. Yo no podía ni siquiera comer sola. No podía pararme sola. No podía ir al baño sola. Los primeros 3 días yo me acuerdo que lloraba. O sea, lloraba del por qué cresta me operé. ¿Por qué hice esto? ¿Quién me mandó a operarme? Y yo le decía, mamá, me las quiero sacar, me las quiero sacar y no sé qué. Claramente mi mamá se sentía re culpable porque era su regalo. Y mi mamá como, ay, ¿por qué hice esto? ¿Por qué te lo regalé? Vesimos 3 días. Los 3 días fueron horribles. Los pasamos heavymente mal. Pero ya el cuarto día, que ya se fueron las nubes grises y llegó el sol. Al cuarto día ya podía levantarme de la cama sola. Ya podía ir al baño sola. Podía comer sola. Yo tenía morado todo esto. Todo esto yo lo tenía morado. Y cuando quería hacer fuerza como de aquí, era un dolor. Pero como ya estamos en el cuarto día, yo ya podía hacer como este movimiento de levantar los brazos. Ya al quinto día se me fue todo el dolor. Seguía teniendo un poco de morado. Pero ya después del quinto día se me pasó absolutamente todo. Ya me sentía mejor. Podía hacer la fuerza con los brazos de levantarlo. Y claramente lo primero que hice fue ir y probarme mis tops. Empecé a grabar tiktoks porque estuve 5 días sin ponerme al día con tiktok. Entonces ahí aproveché de grabar. Y ahí fue cuando algunos se dieron cuenta de que me había operado. Y nada, eso en verdad fue una experiencia muy linda. El dolor y la parte trágica. Si me preguntan si volvería a pasar por eso, sí. O sea, fueron 3 días que fueron horribles. Horribles. Lo pasé mal. Muy mal. Pero valió tanto la pena. O sea, les juro que ahora no tengo atados para meterme a la piscina. No tengo atados si quiero ponerme traje de baño, si quiero ponerme un top, un vestido, lo que sea. Mi autoestima de estar acá pasó a esto. Y esto tampoco es como un mensaje de que dependan o que uno tiene que depender de las operaciones para sentirse mejor. No. Para nada. Lo que les dije al principio, si en verdad están pasando por algo así y tienen la oportunidad y quieren hacerlo, porque todo depende de si quieren hacerlo, háganlo. No tiene nada de malo. Al final, la que puede, puede. Creo que ya lo he dicho como 3 veces, pero es que de verdad que no me arrepiento de nada. Soy muy feliz con mi operación. Y eso, este fue mi story time de mi aumento mamario. Espero que les haya gustado. Les voy a dejar mis redes sociales por acá. Si alguna quiere operarse y tiene dudas o alguna consulta o si quiere saber con qué doctor me operé, dónde me operé. Voy a estar consultando todo, todo en Instagram. Me voy a dar el tiempo de tratar de contestarle como a quienes me quieran preguntar. Porque si yo hubiese tenido alguien a quien preguntarle antes como mis miedos o por lo que iba a pasar, me habría gustado tener a quien consultarle. Voy a estar al pendiente de cualquier duda o cualquier cosa que quieran. Ya lo saben. Voy a estar ahí atenta a mis redes sociales. Espero que estén súper bien y nos vemos el otro domingo. Chau.